Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, mi querido amigo televidente? Gracias por acompañarnos. Hoy es un día maravilloso y maravilloso porque tenemos la oportunidad y la bendición de conectar con usted. Vamos a empezar inmediatamente con todo lo que hemos preparado para este espacio de Buena Vida del día de hoy. Gracias por sintonizarnos y por preferirnos. ¿Sabía usted que el llorar es bueno? Además, el reprimir los sentimientos puede ser que esa sea la causa de muchas enfermedades de órganos y sistemas. Así que necesito que esté pendiente que a veces es mejor llorar y expresar lágrimas que no dejar que el cuerpo y los órganos y sistemas lloren internamente porque eso después, con los años, va a tener consecuencias y le decimos cuáles. Todos lo hablan y dan su opinión sobre la legalización del aborto. Sin embargo, ¿qué pasa por la mente de la mujer que tomó esa decisión? Vamos a hablar de este tema. Sin embargo, vamos a explicar con la ayuda de nuestro querido doctor Alberto Domínguez Bali, ¿qué pasa a los cuatro meses de gestación, a los ocho meses, a las cuatro semanas, a las ocho semanas y a las quince semanas de gestación? ¿Qué está pasando dentro de la barriguita de esa mujer? ¿Qué es lo que se está formando? Hoy lo vamos a hablar detalladamente semana por semana de esa gestación. Y si usted padece de dolores de cabeza, ¿esto puede ser un reflejo de problemas en diferentes áreas de nuestra columna vertebral? ¿No lo había pensado que esa podría ser la causa de su persistente y molesto dolor de cabeza? Pues hoy vamos a explicarlo con un experto y a darle a usted la solución. Zorras. No que no estoy insultando a nadie, ¿no? No le estoy diciendo a nadie que sea zorra. Este es el título de una obra de teatro que se presenta aquí en nuestra ciudad de Miami y hoy tenemos a dos de sus protagonistas. Vamos a hablar con ellas a ver de qué se trata este tema y cómo va a ser esa incursión de ese contenido de la obra de teatro. Como cada día a esta hora, yo soy su doctora Marisa Fuentes. Quédese con nosotros, conectado con todo el contenido que tenemos para su buena vida. Y comenzamos con las noticias. La Agencia Federal de Administración y Alimentos, conocida por sus siglas en inglés como FDA, ha limitado estrictamente quién puede recibir la vacuna COVID-19 de los laboratorios Johnson & Johnson. Debido al riesgo continuo de coágulos de sangre, raros pero graves, la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que la inyección solo debe administrarse a adultos que no pueden recibir una vacuna diferente o solicitar específicamente la vacuna de Johnson & Johnson. Las autoridades han recomendado a las personas que reciban inyecciones de los laboratorios Pfizer o Moderna en lugar de vacunas de Johnson & Johnson. Tengan esto en cuenta, por favor, porque el tema de las vacunas va a continuar. El atún es de esos alimentos que contienen muchas proteínas y vitaminas y grasas, esta vez grasas que son saludables, por lo que siempre es bueno incluirlo en nuestras comidas diarias. Es una buena fuente de los llamados ácidos grasos y, por supuesto, cuando hablamos de grasas buenas, tenemos que incluir a omega-3, rico en grasas que protegen y previenen las enfermedades del corazón. En cada 100 gramos de alimento que obtenemos, 27 de ellos son proteínas, casi la mitad de la que se recomienda consumir por día. Consumir frecuentemente la carne del atún favorece la reparación de los tejidos y ayuda a absorber mejor el calcio y el fósforo, esos minerales que son tan importantes para nuestros huesos. Podemos consumirlo fresco en su estado natural o enlatado. Si el producto es enlatado en agua, sería mejor. Es importante que le quite el exceso de sodio. Hay que enjuagarlo un poquito cuando viene en conservas. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Bueno, bueno, vamos a hablar de ese tema que me gusta mucho, me encanta, porque yo he sido siempre muy llorona. Yo creo que ustedes han dado cuenta, ¿no? Que hay cosas que me sensibilizan y realmente prefiero soltar lágrimas y que se vean, no pasa nada, que contener esa angustia interna, ¿no? Y aunque usted no lo crea, llorar es muy sano. El llanto es una respuesta emocional natural para ciertos sentimientos, por lo general, por ejemplo, la tristeza, el dolor, la angustia. Sin embargo, también lloramos en otras circunstancias. El no llorar ni expresar nuestros sentimientos puede hacernos enfermar emocional y físicamente, haciendo que otros órganos lloren. Y el llorar de los órganos y sistemas se traduce después en enfermedades. Hablemos, está aquí en el comedor de nuestra casa de Buena Vida una psicóloga, Mariana Hernández, que nos va a explicar. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante. ¿Por qué piensas que es importante? Definitivamente, yo creo que el hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es algo vital para el ser humano. No creo que se le dé la importancia que realmente tiene en nuestro día a día. Entonces, creo que hablarlo, realmente discutir esas consecuencias de reprimir y de la psicosomatización, es importante para que la gente cobre esa importancia que tiene y realmente se lo tome más en serio con respecto a esa represión emocional. Ahora, he leído por algún experto por ahí que realmente, y lo dije al principio, es mejor que lloremos y expresemos nuestras lágrimas que no dejar que nuestros órganos y sistemas lloren por dentro porque esas son enfermedades futuras. Vamos a revisar los tipos de lágrimas que existen, a ver si usted se puede familiarizar con algunas de ellas. Es probable que se dé cuenta que hasta, por ejemplo, tenemos las lágrimas que se llaman lágrimas basales que tienen la finalidad de lubricarnos, de que el conducto lagrimal se lubrique, nutrir y proteger precisamente la córnea, que es una parte importantísima de nuestros ojitos. Ese es un tipo de lágrimas. Veamos otro tipo de lágrimas. Estas son las basales. Estas son las lágrimas reflejas que se forman para liberar al ojo de sustancias que pueden irritarlo. Y eso es a veces cuando quizás nos cae algo en el ojito, que nos cae una lágrima así que no podemos contener. Y eso es beneficioso también para el ojo porque expulsamos ese objeto extraño que ha caído en nuestro ojo y están las lágrimas emocionales. Estas son las que nosotros realmente nos queremos enfocar hoy. Que contienen altos niveles de hormonas del estrés. La que se llama leucina y también la encefalina y endorfina. Y un analgésico natural. Estos son términos que tienen que ver con las hormonas del estrés. Y un analgésico natural. Esto puede explicar el supuesto efecto catártico de un buen llanto. Entonces, venimos contigo, Mariana. Cuando decimos, preferimos llorar nosotros, hay muchas personas que no lloran tan fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esas personas entiendan que es mejor que provoquen el llanto, por ejemplo, que dejar que ese dolor se quede contenido en nuestros órganos y sistemas? Es importante saber cuáles son las consecuencias de la represión emocional. Cuando nosotros tenemos una cantidad de cosas que están ocurriendo en nuestra vida y nosotros decidimos reprimirlo o decidimos callarlo, tenemos que tener en cuenta que esto trae consecuencias en nuestro cuerpo. No únicamente a nivel psicológico, que es lo que piensa la gente. Bueno, me siento mal a nivel psicológico. No. También hablamos de la psicosomatización, que es cuando las emociones se ven reflejadas de manera fisiológica en lo que es nuestro cuerpo. Allí es cuando empiezan los dolores de cabeza inexplicables, por ejemplo, los dolores musculares, tensión muscular, también es muy común. Y la gente no sabe por qué. Pero cuando vemos la historia clínica, cuando se trata de psicología y de terapia, vemos que la persona tiene una historia bastante larga de represión emocional. Y es allí cuando vemos... ¿A qué le llamas en psicología represión emocional? Represión emocional es básicamente cuando una persona tiene una historia bastante larga de lo que es emociones, de lo que es tristeza, ira... Bueno, emociones tenemos todos. Ahora, represión emocional es básicamente no expresar la tristeza, por ejemplo, mantenerlas reprimidas. Sí. Usualmente es ira o tristeza, digamos, las más comunes. Las personas no lo expresan, ya sea por motivos sociales, de repente no quiere preocupar a sus familiares, a sus hijos, a su pareja, y prefieren guardárselo. Eso es muy común. Usualmente es motivo social o cultural. Bueno, pero hay que tener cuidado porque la ira hay que controlarla, ¿no? Correcto, por supuesto. Hay que canalizarla de manera asertiva. La asertividad es la clave, pero no quiere decirle que la debamos reprimir. Siempre hay maneras asertivas de expresarla. Ahora, como te decía, en las personas que les cuesta trabajo llorar, hay estudios científicos que plantean que el dolor reprimido es causa, por ejemplo, entre muchas otras enfermedades, es cáncer de páncreas, cáncer de estómago. O sea, son emociones reprimidas que por años de evolución las células de estos órganos y sistemas se han enfermado. ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona que tenga este tipo de emoción reprimida, tristeza profunda, depresión por años? Cuando una persona viene a terapia con este tipo de problemática, cuando tiene problemas para la expresión, lo primero que trabajamos es en la emocionalidad. Es decir, cómo se ha venido sintiendo a esta persona, vemos cuál es la historia clínica, las situaciones que ha pasado por su vida, y lo vamos abordando cada una de ellas para que la persona realmente pueda aterrizarlas a la realidad y realmente aceptarlas. Porque, ¿qué pasa? En muchos de estos casos, las personas no aceptan que han pasado por un proceso difícil, de repente de duelo, de repente una separación. Entonces, se les hace más fácil guardarlo, decir, no está pasando nada, yo puedo con esto. Y ocultarlo detrás de una máscara o una careta de que no está pasando nada. Entonces, cuando nosotros tenemos esa no aceptación de la emocionalidad, es cuando viene todo lo que hablamos de la psicosomatización. Y prácticamente casi todas las enfermedades, Mariana, son psicosomáticas, que quiere decir que la parte mental y emocional se somatiza. Psico es la parte mental y emocional, somáticas es la parte que esa emoción afecta a los órganos y sistemas. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, es mejor llorar y expresar el llanto y la emoción y la tristeza que no dejar que nuestros órganos lloren por dentro porque se traducen en enfermedades que por lo general son enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades autoinmunes. Es correcto. Si bien no hay un estudio que determine al 100% que una enfermedad puede estar causada por una emoción, sí es un factor que puede contribuir al desarrollo de una enfermedad y eso no lo podemos dejar de lado. Entonces, como lo tenemos como un factor que contribuye, tenemos que también trabajar todo lo que es la emoción cuando también estamos trabajando una enfermedad fisiológica, física, una enfermedad que está afectando al paciente de manera profunda. No podemos, por ejemplo, tener un paciente de cáncer que esté únicamente basado en lo que es el tratamiento físico de la enfermedad sin tener un acompañamiento psicológico, por ejemplo. Gracias. Gracias, Mariana. Me ha gustado mucho que toquemos este tema porque lo importante es que hay personas que quizás mente por cultura y sobre todo los hombres, pues piensan que no hay que llorar. Y sí, y cuando usted tenga una tristeza, llore. Llore, pero llore a cántaros porque eso le va a aliviar una enfermedad de órganos y sistemas que le podría costar la vida. Gracias, Mariana Hernández, por estar aquí con nosotros. Venimos con controversia, con un tema controversial. ¿Quién sufre más cuando una mujer toma la decisión de realizarse un aborto? Y vamos a analizar qué pasa a las cuatro semanas, ocho semanas y quince semanas de la formación de eso que usted está viendo ahí, de ese bebé que después nos convertimos en estos adultos que somos hoy día. Con eso vengo con el doctor Alberto Domínguez Vales y nuestra psicóloga que nos acompaña, Carla Ligia.